Abri los ojos y tú me estabas viendo Ahí es donde comenzó la historia de amor eterno En tu brazo conocí lo que era el amor verdadero Donde camine, a donde vayas, siempre te llevo aquí dentro Me faltarían hojas pa' describir lo que siento Disculpa que lo siento solo por rarte estos versos Me volví sincero por tomar el apicero En cada letra que te escribo mami dice que te quiero Sé que te fallé, tal vez no soy el mejor hijo Por no terminar carrera tal y como usted me dijo Pero me apoyaste y me ayudaste en el camino Y en momentos de soledad claro que estuviste conmigo Te juro que no olvido la tristeza y la pobreza Y a pesar de todo mami comida no falto en mesa Trabajaba sin parar de la casa eres fortaleza Y es por eso en este brazo llevo tatuado tus letras Mi corazón es tuyo hasta que me llegue la muerte Y si la muerte llega ahora se volverá para siempre Vecinos hablaban decían que era delincuente Y te orgullosa del cantante que te cantará por siempre Eres tú mi orgullo no habrá mujer en el mundo Cuando me hunde lo profundo y que me alegre en un segundo Porque este corazón duro te quiere como ninguno La mujer de mi pasado, mi presente y mi futuro Afuera está lloviendo y yo me acuerdo de esos días Cuando el agua se metía hasta dentro de la cocina Tú nos abrazabas fuerte mientras el cielo se caía Esos momentos no se olvidan ni se borran de la vida Conocí a tantas mujeres pero siempre eres la única Que vive en el renglón y le dedico toda mi música Pues olvidarte nunca te pienso todos los días Solo es de la gran señora que me enseño la alegría El tiempo pasa rápido parece que fue ayer Que me enseñaste a caminar y hasta me diste de comer Solo te quiero agradecer por haberme dado la vida Y por haberme levantado después de duras caídas Mi vida no valdría si no miro su sonrisa Su sonrisa que motiva que escriba esta melodía Perdóname mamá que de la escuela me salía Pero este no comprendía todo el dolor que le hacía Ahora que soy adulto entiendo lo que me decía Los regaños, los castigos siempre fue por culpa mía Todo para mejorar la vida de este ser humano Y aunque tuve mil errores usted me brindó la mano Te quiero Me quiero Me dijiste Te quiero Me quiero Me dijiste No me alcanza el tiempo para pedirte perdón Y por haberte hecho sufrir seguro lo pago con Dios Borracho en la banqueta sin hogar El tiempo pasa Llegabas y me decía Esta siempre será tu casa ¿Cómo puedo pagar todo lo que tú a mí me has dado? Si usted siempre me ha apoyado Y nunca pide nada a cambio Sé que como hijo madre a usted yo le he fallado Pero donde no le fallo es donde digo que la amo Afuera está lloviendo y no sé cómo pasó el tiempo Apenas yo cerré los ojos y ya es blanco su cabello Corriendo pa' abrazarte como niño es mi recuerdo El recordar es vivir y aquí llevo los años bellos De la mano pa' la escuela las agujetas atadas La mochila remendada Ya mi hermana la peinaba la comida preparada Yo sé que usted trabajaba Ahora entiendo cómo es que en la casa nunca nos falta nada Enojado con el tiempo ya que nunca volverá Pero vive en esta memoria nunca la voy a olvidar La vida me dio la dicha de haberle dicho mamá Y el respeto que le tengo y el amor no morirá La casa de cartón no sale de este corazón Me recuerda de donde vengo donde sobraba el amor Nuestro primer televisor la comida hecha en el carbón Cuando se nos fue la luz contabas cuentos de terror Un árbol medio seco en la entrada de nuestra casa La puerta hecha de tablitas donde jugaba mi hermana Nuestra primera mascota un ave que cayó del cielo Cada recuerdo que tengo quiero que vuelva de nuevo Solo quiero que tú sepas que el amor que yo te tengo Siempre ha sido tan inmenso como todo el universo No habrá nadie que me quite el amor que por ti yo siento Y si te escribo esto es porque tú eres mi locero Los hijos sabemos que son mal agradecidos La vida me cobrará y con gusto acepto mi castigo Pero madre solo hay una por eso eres mi motivo De que tome el lapicero y escuches lo que te escribo Quisiera despertar y a este sueño ponerle punto Despertar por la mañana y ver que no soy un adulto Mirarte como cuando eras joven y yo era un niño Y así rectificar y disfrutar más tu cariño Te quiero Te quiero Te quiero Dijiste Te quiero Dijiste Te quiero Siempre hasta el móvil Y aquí está Y aquí está El labio se lo vi Gracias por ver el video.